Welcome, all the single ladies Y aquí llegué yo, mucho gusto para todas La serie empezó, las criaturas están de moda Y no se pongan tímidas, que sea mi larga invita Olvídense de faxas que ya andas con tu ganchita Me gusta la película, disfrútalo, pide lo que tú quieras No es que quieres como yo, te lucho y a tu cerebro Y te hincho en el malo Olvídense de faxas en fila La que más linda ya está toda escogida Y qué pasó, yo quiero darle a tu edad Y aquí me tripita, nueve, tres, dos Si hay vida, me veo para ti, Valje Yo le doy lo que me pida, me llama mi suelco en placer Un par de sushi con un palo, tiempo de playa Con más que sea lindo, terminan llamando al falce Ya piden peleo para ti, Valje Yo le doy lo que me pida, me llama mi suelco en placer Un par de sushi con un palo, tiempo de playa Con más que sea lindo, terminan llamando al falce Ya ponte pa' la ropa, pa' la reti, pa' pegarle la boca No te simule, tú sabes que los niños te sufocan Un par de sushi con un palo, tiempo de playa Un par de sushi con un palo, tiempo de playa Un par de sushi con un palo, tiempo de playa Y así me gustan a mí, que sean mediante aquí Todo el mundo activado, traen una llena de creepy Y entonces, vámonos pa' la after party La madre es la que no sé que te lo pate Sé que te gustan las películas, descóta lo Pide lo que tú quieras, ma' que aquí respondo yo Ponte Lucia, cero retencio de mayo Pónganse en todas en fila La tienda es más linda y es tanto a escogida Y qué pasó, yo quiero darle a toditas Files que es una nueve, tres, dos Se activan el video para activarse Yo le doy lo que me pida, me llama mi suelco en place Un par de sushi con un palo, tiempo de playa Por más que sea lindo, terminan llamando el falce Ya pide el video para activarse Yo le doy lo que me pida, me llama mi suelco en place Un par de sushi con un palo, tiempo de playa Por más que sea lindo, terminan llamando el falce Wow, esa es mi falseto, mami Beba, las nuevas criaturas Mercenario, tú sabes Body, body, high flow Parche tuición A la cálcula La nueva gratuidad Me lo throw Hágame una filita Que las buenas se van todas pa'l cielo Y las malas se queden aquí con nosotros Cómo se van todas pa'l cielo Aguando una Look ¿Como se va a hacerlo? Cómo se va a hacerlo? B Corporal